Nunca nos hubiéramos imaginado porque por dos días de diferencia no hubiéramos venido. A partir de las cero horas de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Nadie puede moverse de su residencia. Cuando llegamos a Concepción, a la terminal de ahí, al otro día, por medio del noticiero, se dijo que se suspendía todo y que, bueno, quedamos varados de ahí. Vine a Tucumán el 3 de marzo. Pensaba quedarme un mes. Vine a visitar a la familia y, bueno, acá estoy. A Tucumán llegamos el 19. Salimos miércoles 18. Llegamos el 19 de marzo. Llegamos el 19 de marzo, a las 2 de la tarde más o menos, a la terminal. Empezó la cuarentena y yo, bueno, se suspendieron los vuelos. Yo tenía un vuelo para el 31 de marzo. Y también se suspendió mi trabajo en Buenos Aires. Y quedé sin poder volver a mi casa. Y sin trabajo. Nada, primero, lógicamente, me puse muy triste. ¿Y ahora qué hago con la vida? Nos preocupamos, digamos, que cómo vamos a volver, cuándo vamos a volver. Los extranjeros, todo era por turismo. El 100% era por turismo que se encontraba en la provincia de Tucumán al momento de la cuarentena. Querían volver a Estados Unidos, querían volver a España, a Italia y nosotros le hicimos la gestión. Los, digamos, los nacionales, no tucumanos, casos de jujeños, salteños, casi todos eran por estudiantes. Todos eran por estudios. Y mucha de la otra gente que volvieron, sobre todo a Buenos Aires, era porque lo encontró acá, porque vinieron a trabajar o porque tenían un pariente. El 80% era porque estaba cerrado atrás. Un 20% tal vez por problemas económicos. Pero todos no podían traslarse, ni siquiera por medio de su vehículo. Así que, bueno. Una tira, una tira de ficción para Netflix, que empezaba en abril. Y se suspendió como todas las producciones. Bueno, a todo el mundo le pasó como, ¿y ahora cómo vamos a vivir? ¿Qué va a pasar? Y yo cuando llegué acá estaba, bueno, esta casa cerrada hace bastante tiempo. Y acá vivía... Acá vivía una tía mía y anteriormente muchas tías más. Esta era la casa de las tías. Así que decidí eso, reinventar, bueno, qué voy a hacer. Lo que más disfrutaba yo de las tías en general, eran las tardes de té. Y decidí hacer eso, hacer tardes de té, recibir a amigas, señoras que les gusta la cristalería, los muebles. Decir, bueno, alguien se compra un mueblecito de acá después de que toman el té y yo les pido que me manden la foto de cómo quedó en su casa. Y así fui avanzando y pasando por múltiples emociones como de todas, tristeza, bronca y mil cosas. Y dije, listo, ya está. O sea, vamos para adelante. Y cuando no se pueda hacer esto, será otra cosa. ¿Cuántos no tucumanos que se encontraron en la provincia asistió a la Defensoría, ya sea trasladándolos en colectivo o asistiendolos para conseguirle, facilitarle la salida? Hasta ahora aproximadamente son 1.500. 1.500 personas. ¿Una parte de ellos viajaron en colectivo? En colectivo y otras en forma particular, o sea, en vehículos propios o con chofer. Bueno, estos colectivos, ¿cuántos salieron y qué cantidad de personas llevaron? 22 colectivos y calculá que eran 50 personas por colectivo. ¿Aproximadamente? Aproximadamente. Bueno, ¿cuántas personas quedan actualmente según los datos que ustedes manejan? Y nosotros tenemos aproximadamente 60 personas que aún están acá en la provincia esperando para poder volver a sus domicilios, ¿no? En el resto del país. La mayoría de Buenos Aires. De los no tucumanos, la mayoría eran de Buenos Aires. Buenos Aires, Mar del Plata, gente de Mendoza, Córdoba, Santa Fe. Y por supuesto los estudiantes del norte, ¿no? Eso sí, Jujuy, Salta. Y bueno, se instalaron acá, ¿y cuándo empezaron ustedes a querer volver, digamos? Y porque justo... En ese momento... Y mira, nosotros queríamos volver a partir de los 20 días que estuvimos acá, ya ponerle un mes, ya está, ya basta. Pero ahí no pudimos salir. ¿Cómo hacen con el tema de la plata? Y bueno, mira, acá colaboramos con lo que nos mandan nuestros hijos. Eso es, porque nosotros acá, cero. En la medida en que ellos pueden, podemos nosotros. Hasta ahora, gracias a Dios, estamos ahí. Hasta ahora nos mandan giros y podemos ayudar aquí a la familia. Pero no es eso lo que queremos nosotros, queremos volver a nuestro hogar. Que mire si nos encontraríamos que pagar una cabaña, un hotel, ¿qué hacíamos? Se terminaba la plata y después, ¿qué hacíamos? Y es horrible. Sí, emocionalmente, bueno, uno extraña. Nosotros nunca estuvimos lejos tanto tiempo de los hijos, menos de los nietos. Y ahora también ellos, que al no poder ir al colegio, también ellos están más esperándonos a nosotros. Los hijos llaman y dicen, mamá, te extrañan los chicos. ¿Eso les generó algún estrés, preocupaciones? Sí, yo más que nada, más que nada por mi problema de salud. ¿Qué problema tiene usted que tiene que ir a tratarse allá en Buenos Aires? Y mira, yo vine con, este, infiltrada la rodilla por el problema de los meniscos. Entonces el doctor me dijo, bueno, dice, como no te entregan todavía la resonancia, dice, te vamos a poner unas inyecciones como para aguantar 20 días. Es una cosa, una cosa es que vos te quedas hasta los 4 o 5 meses ahí por tu propia voluntad. Pero otra cosa es que nos prohíban salir o no nos manden los medios como volver. No hay micros, no hay nada. Nos sorprendió la cantidad de gente no tucumana que la cuarentena nos obligó a quedarse en Tucumán. Y hoy todavía, hoy, a pasar de todo lo que pasó y todos los viajes que hicimos, están quedando por lo menos 60 o 70 personas, sobre todo de Buenos Aires, que siguen en Tucumán. ¿En qué perspectiva hay o cómo sigue este proceso que viene haciendo? Bueno, no, por ahora nosotros, como desde un primer momento, respetamos todas las normas que establece el COE y el Gobierno Nacional, por supuesto. Y por ahora están suspendidos, hasta tanto el COE autorice de nuevo el ingreso y el egreso de pasajeros desde la provincia.